Estaba muy triste, se me rompió mi corazoncito y yo así, mi cocorito Buenos días chicos, vamos a desayunar cereal Y este cereal de aquí es el de Hayatito Él desayuna cereal de niños porque es un niño grande No quería que les dijera porque le daba vergüenza Pero pues es la realidad, él siempre come ese que son como su carita Y yo que soy un adulto, responsable y trabajadora, como este que es de granola con frutitas Hoy es nuestro día ¿Esto es muy rico? Sí, es muy rico ¿Dónde está todo esto? Los adultos, ¿verdad? Chicos, ya estamos fuera de la casa Hoy es un día diferente No les grabamos mucho en la mañana porque estuvimos un poco ocupados Porque hoy rentamos un coche y nos vamos a ir a pasear Pero les vamos a enseñar el coche que rentamos Rentamos el modelo más pequeño Y nos llegó esto Miren nada más lo que llegó Este colorcito Y además es una mami van Miren cómo se abre la puerta Se abre sola, ¿eh? Hola Aquí tenemos al chofer estrella, Hayatito ¿Sabían que en Japón se maneja del otro lado? Aquí es el asiento del copiloto Y miren esto ¿Por qué el asiento del copiloto está hasta allá? ¿Por qué el asiento del copiloto está hasta allá? ¿Qué te da, de acá? Ké literally Bluetooth Buenas noches ¿XD? Aquí es un mini disc ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No sé? En Japón se llama MD ¿Qué? Creo que es mi disco ¿Qué pasa? Sí, sí, está KEN ¡Wow! ¿Y esto está autónomo? Este es elシmo ¿no es el problema? ¿Qué pasa? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué pasa? oigan y hoy vamos de paseo a una villa inglesa así descubrimos una villa inglesa en instagram que está como una hora nuestra casa por eso rentamos coche y no sé la vimos nos llevó mucho la atención porque acabamos de verlos juntos y nos emocionamos mucho porque nos gustó demasiado la serie y también vimos en hola entonces estamos un poco traumados con esa época y queríamos ir por tiendas a vestuarios para rentar y toda la cosa no se vayamos a rentar vestuarios pero sí es una eso es una como pequeña son como construcciones de casitas antiguas estilo inglés y hay cafetería restaurante tiendas y en chips y fish and chips y ese es un platillo es típico de inglaterra y él lo quiere probar nunca lo probado entonces es a dónde vamos a ir hoy sí hoy han venido al 7 y 9 hoy vamos a comprar dos de estos es de mis cafés favoritos saben de no puedo no puedo no 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 son oigan chicos y aprovechando que andamos en carretera y tenemos un ratillo aquí en el coche para prρηßen les quiero contar que seguramente ya lo notaron pero tenemos nueva cámara entonces la calidad de los vídeos pues espero que mejore pero ha sido una odisea de esta cámara y les quiero contar todo el chisme al respecto pues yo tenía ganas ya tenía como dos años con ganas de comprarme una nueva cámara y estoy investigando 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 porque ahorita ya por fin había ahorrado el dinero suficiente para comprarme una nueva y total que encontré una sony la sony zb1 que resulta que es una cámara especial para bloggers y que es como que con muchos filtros y con todo lo que necesita un blogger para utilizar una cámara entonces dije esta es la cámara perfecta para nosotros porque pues vamos iniciando este canal y queremos hacer todo lo mejor posible vamos aprendiendo en el proceso también porque pues es la primera vez que yo hago blogs y no soy nada experta en el tema pero ahí vamos aprendiendo y total que compramos la cámara la compramos en la página web de sony japón porque pues es una es una marca japonesa y hasta no salía más económico comprarla aquí en japón a comprarla en otro lado entonces total que la compramos llegó la cámara yo súper emocionada y son box y les enseñe las historias de instagram pues no parecía navidad yo me sentía como niña chiquita navidad está súper emocionada puse a cargar la cámara y de repente ya cuando ya la podía usar la prendo y veo que está en japonés y yo está en japonés y pues obvio la compré la compré en japón bueno le voy a cambiar el idioma pues nada que no tenía menú para cambiar el idioma y yo que como que no tiene menú para cambiar el idioma todos los electrónicos que compra uno le puede elegir el idioma en que lo quiero usar celulares computadoras cámaras o sea yo tengo más cámaras y siempre se puede elegir qué idioma esté en qué idioma quieres usar tu electrónico y esta no se podía y ahí está hayato llamando al servicio cliente pues nada resulta que son y japón todo lo que vende aquí en japón está solamente en japonés y no tiene la opción de cambiar el idioma y no saben yo soy una drama queen todo el día en la cama chichilla hay que me cámara porque no aceptaban cambios ni devoluciones aquí se está y yo hay todos mis ahorros en una cámara en japonés que no puedo usar chile y chile todo el día porque pues estaba bien triste de que yo pensé que me había comprado una nueva cámara y pues resulta que estaba todo en japonés al final ya después como a los dos días le cambiamos todos los settings la pusimos toda en automático y pues nada más le doy play y empiezo a grabar verdad pero ya lo estamos usando y toda la cosa de hecho hoy la estamos estrenando haciendo un blog blog así que espero que se vea muy bien y que bien el vídeo pero esa fue la historia con nuestra nueva cámara ¡Otenampión! ¡Fighting! No, drama queen waipu Sí, yo en 2 o 3 días es muy difícil ¡Yo soy más! ¡Maniuroso! 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 Estaba muy triste, se me rompió mi corazoncito y yo así ¡Mi cocorito! Entonces total que ya dije bueno voy a pensar positivo es una cámara que compramos para este canal de blogs en pareja que hacemos mi esposo japonés y yo con esta cámara japonesita entonces le dije a la cámara mira ya vamos a hacer las paces y bienvenida a mi familia de cámaras todas son mexicanas y toda es la primera japonesa entonces ya estoy contenta con mi cámara usándola y espero que quede bien el vídeo y que se vea bien la calidad porque todavía les digo andamos aprendiendo a moverla y toda la cosa Ya llegamos aquí están ya las banderitas de Inglaterra ¡Bienvenido! ¡Wow! ¡Yongook! ¡Yongook! ¡Oralé! ¡Gabonche, gabonche! ¡Yongook! 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 ¡Hayatito! ¿Cómo se siente que llegas a Yongook para la primera vez? ¡Ah! ¡Ah! ¡Yongook! 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 ¡Miren y así luce! Me sorprende que aquí en Japón o sea pero de todo tienen yo creo que uno no se termina imaginando lo que se puede encontrar en este país miren aquí tiene una tienda de vestidos de novia Querida ¿Este de este lugar como hoy a Beijing? ¿Este de este lugar? ¿Este de este lugar? ¿Este de este lugar de estar cerrado!? ¡Ahora es cerrada! Sí Pero es muy hermosa Por acá tenemos... ...Fish and chips Lo que el quiere comer Fish and chips y bueno vamos a entrar primero al fish and chips que es lo que él quiere comer 우리는 레스토랑에 들어가서 먼저 시켰어요 근데 자리가 없어서 30-40분 정도 기다려야 되는데 그 동안 사진을 찍고 얘기를 하고 재밌게 보네요 와우 레스토랑에 왔는데 와우 생각보다 크다 Ah, aquí en el interior. Si vas a entrar, puedes ver la gente. Wow, estoy muy sorprendida, de verdad. Yo pensé que era como lo de afuera nada más. Y sí, tiene bastantes cositas para curiosidad. No, 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 no. ¿Puedo tener una cerveza, por favor? Ok. ¿Eso? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Puedo tener una cerveza? No. ¿No? Es una cerveza. Oh, es una herpa. ¿Puedo tocarla? No, 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 no. Pero, no, 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 no. Pero, no, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero, no, no. ¿The half? No, 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 you buy. Well thank you, I'm going to another store. Bye! I don't like here, it's too expensive. Bye! He has salido en la emergencia por que ya está nuestra comida Wow, arigatou gozaimasu Wow, too big! Chicos, y ya llegó la comida. Yo pedí el pie de carne y viene acompañado de papitas y de ensaladita y ella te ha dado el Peach and Chips que viene acompañado de papas y de pan con ajo y les tenemos que enseñar el salero la reina de Inglaterra se convirtió en un salero me murió she has to go to a doctor la reina de Inglaterra se convirtió en un salero la reina de Inglaterra Tania está enfermo mi cuerpo es muy fuerte creo que la comida me hizo daño y tengo diarrea la reina de Inglaterra normalmente mi cuerpo es muy fuerte normalmente mi estómago es muy fuerte con la panza y hoy me hizo daño la comida y ay nooo está arruinando mi paseo esto necesito agüita o algo que me ayude a quitarme ese saborcito de la comida ay Jaiatito se sorprende con todo y 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 espero que les haya gustado el vídeo nos vemos en el siguiente adiós